Buenas a todos, soy Emilio Ferrari. Vamos a empezar con estos tutoriales de programación para Unreal enfocada a cine. Eso quiere decir que vamos a hablar de Virtual Production, de Blueprints, de Blend Shapes, Motion Capture, Previsualización, Cinemáticas y muchas otras cosas. Bueno, el tutorial de hoy es bastante sencillo. He intentado simplificar al máximo el cómo abrir una puerta pulsando una tecla del teclado del ordenador. Esto se puede aplicar a cualquier otro elemento, pero bueno, vamos a meternos en ello ya. Si os dais cuenta, yo estoy en la plantilla del Third Person Controller de Unreal y he importado aquí en Add of Feature or Content Pack. He añadido el Content Pack del Starter para poder tener una pared ya que estaría aquí en Starter Content, Architecture, World Door, 400x300 o 400x400 o lo que queramos. Yo la voy a arrastrar, de hecho si veis la sombra es porque he estado haciendo la prueba de que todo funcione bien para ir rapidito y tardar lo menos posible. Ya me he puesto la pared, vamos a crear la puerta, que es a lo que vamos. Me he hecho una carpetita que se llama DoorVP, botón derecho del ratón, creamos un Blueprint y le damos de tipo clase actor, en este caso le llamamos Door-VP, importante el naming convention, más que nada por organizarnos, no es por otra cosa. Vamos a Add Component y le damos a un Static Mesh. Nos interesa tener una malla básica, en este caso va a ser el DoorFrame para tener un marco de puerta. Y la arrastramos al DefaultStandRoot, de esta manera no nos afecta al pivote. Nos vamos al DoorFrame, en Static Mesh escribimos Door y al haber importado el Content Pack ya tenemos el DoorFrame. Vale, hasta aquí, bien. Otro componente, malla estática. Y este componente se va a llamar DoorAsecas. Bien, bueno, en mi caso me voy a ir al Front y la voy a ajustar para que quede bien ajustadita a su sitio. Ahí. Nos vamos a Perspectiva y ya tenemos la puerta. Vale, empezamos con el lío. Bien, me voy a cargar el ActorBring in Overlap y el Event Trick porque no nos interesa. Y lo primero que tenemos que hacer es activar un Input. O sea, que el teclado funcione cuando toquemos el teclado. Así que lo primero que hacemos es ejecutamos y ponemos Input, Enable Input. O sea, activamos el Input. ¿De qué? Del PlayerController, que sería el controlador. Entonces, obtenemos un GetPlayerController, de manera que ya activamos, o sea, cuando le demos a Play, se ejecuta una acción que activa la entrada de datos del controlador del jugador. Hasta aquí, fácil. Bien, ahora lo que quiero es, al darle una tecla, con lo cual botón derecho al ratón, si escribís cualquier tecla, os va a aparecer, pero vais a tardar más. Entonces voy a meter un número, el 1. Bueno, nos aparece presionado cuando la soltamos y Key. Esto es la estructura de la clave. Esto vamos a aprovechar y voy a enseñaros también cómo se hace un Print. Del KeyStructure sacamos un GetKeyDisplayName. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un PrintString, el String es de formato String, no texto. Entonces esto es formato clave. Entonces transformamos la clave a un nombre que mostremos y esto se viene al String. Así ya podemos mostrar lo que estamos pulsando y sabemos lo que hacemos. La duración y todo esto se puede cambiar aquí. Conectamos esto. O sea, cuando lo presionemos, imprímela en pantalla. Lo importante. De aquí, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a ir a un Timeline. ¿Por qué un Timeline? Porque vamos a crear una curva que defina la animación. Doble clic, entramos en el Timeline y creamos un Track Flotante. Y le llamamos Tor. Muy bien. Vale, botón derecho, añadimos una clave a la curva flotante y lo que nos interesa es que tenga 0 grados en el momento 0 del tiempo. Ahora añadimos otra clave y le decimos que en el momento 1 del tiempo tenga un valor de 90 grados. Vale. Ahora no veo dónde están, ¿no? Selecciono aquí, le doy a la F y ya tengo las dos. Pero la duración total de esto es 5. Si yo no cambio esto y lo mantengo en 5, cuando quiera cerrar la puerta va a hacer 4 segundos negativos porque va a hacer en reverso la animación. Así que le vamos a decir que la longitud de esto es 1. Vale. Seleccionamos las dos claves y vamos a suavizarlas. Botón derecho del ratón, auto. Así tenemos un Easy In y un Easy Out. Vale. Nos volvemos a Leven Graph. De acuerdo. Ahora tenemos que cuando le demos a una clave se active un Timeline. Pero un Timeline, ¿qué va a hacer el Timeline? Pues lo que nos interesa a nosotros, bueno voy a renombrar esto, F2, le llamo Dor. Esto lo que nos interesa es que ejecute una rotación relativa. Entonces esto es un Set Relative Rotation. ¿De qué? Pues de la puerta. Es del tipo Utilidad Transformación de la puerta. Ya nos ha cargado él solo esta puerta en el Target, que sería el objetivo. Y ahora le tenemos que decir, perdón, ¿cuánto? En este caso es un valor flotante y en este caso es un valor de rotación. Entonces, lo que nos interesa es convertir el valor flotante en un valor de rotación. ¿Cómo? Pues construyendo un Make Rotator. En este caso no nos interesa que sea el valor X. Con Alt, clic lo desvinculamos. Nos vamos al Z, que sería el Yo, y lo devolvemos como valor de retorno. De esta manera, el Timeline, que es el que manda y dice que son 90 grados, le está diciendo que se tee la rotación relativa de la puerta a 90 grados. Vamos, compilamos y guardamos, le damos a Play, y es obvio porque no he puesto la puerta. Pongo la puerta, Play, presiono el 1, se imprime el 1 en pantalla y se ve la puerta. Vale, ahora quiero cerrar la puerta. Muchas veces nos vamos a encontrar con, quiero cerrar la puerta pero no quiero ponerle otra clave, o sea, porque en este caso es muy fácil. Pongo el 2, cuando presione el 2, lo que me interesa es que la puerta haga un Reverse. Compilo y guardo, Play, 1, abrimos, 2, cerramos. Vale, perfecto. Pero y si quiero darle 1, 1, me cargo el 2 porque no me interesa. Y entonces lo que voy a hacer es voy a añadirle algo que se llama Flip Flop. Cuando le dé una primera vez, imprime y abre la puerta. Cuando le dé una segunda vez, hazle un Reverse. Compilo y guardo. Una vez abre la puerta y una vez la cierra. Y con la misma tecla abrimos y cerramos. Vale. Detalle. ¿Qué pasa si ahora lo que me interesa a mí es modificar la rotación de la puerta? Vale, para modificar la rotación de la puerta, tenemos que setear el Timeline. Entonces para eso sería un Timeline. Sería un SetPlayRate. Esta sería la velocidad. Setea la velocidad. No, perdón, esto es un Get. Tiene que ser un Set. SetPlayRate. Timeline. Lo que sea. SetPlayRate. Aquí está. Entonces, quiero setearle yo la velocidad a la que se va a mover la puerta. Target. El que seteo el Timeline. Pues arrastro el Timeline, obtengo y lo vinculo. ¿Con qué nuevo ratio? A ver, esto funciona por fracciones de la curva del Timeline. Eso quiere decir que cuando dividimos la flotante, en este caso, lo vamos a hacer de una manera. Yo aquí le puedo meter un valor de 1 partido de 3. ¿Vale? Y esto quiere decir que este ratio va a ser siempre un tercio de la velocidad. Pero a mí lo que me interesa es meterle el ratio manualmente. Entonces, yo puedo promover esta variable, pero siempre tendría que poner un tercio, un quinto, un medio, lo que sea. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle un valor float entre float, flotante entre flotante, donde la primera parte, o sea, lo que estoy haciendo es pasar a visual lo que estamos hablando. 1 entre el valor que yo decida. Entonces, promovemos esta variable. Y esta variable la llamamos velocidad. ¿Vale? Compilamos y guardamos. Entonces, ahora nuestra puerta tiene aquí... No, no lo tiene porque no lo he hecho visible, perdón. Aquí en velocidad lo hacemos visible, compilamos y guardamos. Ahora ya vemos aquí la velocidad. Esto siempre va a ser 1 partido del número que pongamos. Con lo cual, si ponemos 1 partido de 2, y le damos a play, y le damos al 1, la abre a la mitad de velocidad que estaba estipulada. Con lo cual, tarda 2 segundos en abrirse y 2 segundos en cerrarse. Lo mismo, podéis poner un quinto, un octavo, lo que queráis. Si metéis un valor con 0, 0,5, lo que va a hacer es multiplicar la velocidad. Entonces, en este caso, va a ir al doble de velocidad. Play, 1, doble de velocidad, con lo cual tarda medio segundo. 1, doble de velocidad, tarda medio segundo. Pues nada, esto es una introducción así de cómo darle una tecla y ejecutar una rotación en un elemento que se puede aplicar a millones de cosas. Espero que os haya servido y hasta la próxima.